Bueno, y se promulga en el Congreso de Estado la Declaratoria de Incorporación Constitucional por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado a fin de reconocer el derecho humano al acceso al agua. Derecho humano al agua, el derecho humano a la salud. Ustedes saben, hemos venido presentando una serie de iniciativas que tienen que ver con el elevar a un rango constitucional una serie de derechos que son ya reconocidos internacionalmente como derechos humanos. Uno de ellos es este derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la vivienda como tal. Son cuestiones que a nivel internacional se han venido generando para que los gobiernos entiendan que esta circunstancia, más allá de ser una circunstancia de orden administrativa, se convierta en una circunstancia de orden de derecho humano.